Cuidado ahí, vamos Sonic pirata Oh, 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 oh ¿Qué ha sido eso? Me estás poniendo en vergüenza Sonic Me estás poniendo en vergüenza frente a los suscriptores Oye, me estás avergonzando frente a los magos Así que Cuidadito, ya vamos a llegar a la isla Para conquistarla Y encontrar el tesoro A ver Uuuuh Amigos, vamos a explorar Las tierras, las tierras Nuevas, eh, las tierras nuevas Hemos encontrado esta isla, amigos Jeje, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mario aquí reportando Un nuevo video para ustedes, hoy les traigo Eh, la aventura Pirata de Sonic O Sonic en la aventura pirata 2 No sé cómo llamarle, amigos Pero va a estar genial, así que no se lo pierdan Venga, vamos a avanzar Bueno amigos, aquí ya estamos en el menú, les voy a decir Exactamente de lo que voy a tratar en este video Y no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like si esto les gusta Y bueno, en este video vamos a ver A Sonic Pirata y a Shadow Pirata Amigos, teniendo una aventura En escenarios de playas En escenarios donde haya océanos Y en el Chao Garden de playa, amigos Así que va a estar genial Porque sí, hay un mod de Chao Garden de playa Que se llama Chao Garden Souliana Eh, y está muy pero muy bonito, amigos Así que en serio, dejen su like si esto les gusta Vamos a darle en 1P En 1P Player Y vamos a darle en Stage Select, amigos Vamos a empezar por el Chao Garden Muy bien, amigos Miren, nada más Aquí estamos ya En la playita, amigos Con Sonic Pirata Pero qué precioso Qué épico se ve, eh Estamos en la playita, amigos Que se supone que es Souliana Pero la verdad yo no le veo nada de Souliana a esto Pero se ve precioso, amigos Porque estamos en la playa Estamos en la playa Y todo esto que ven No es nada más eso, eh Podemos explorar Hay cosas por explorar O sea, miren Vamos a caminar hacia acá Y miren cómo se ha extendido el Chao Garden, eh Hasta allá, amigos Hasta allá Y hasta acá, eh Amigos Es nuestra isla pirata La isla pirata de Sonic Está espectacular Y aquí podemos ver la skin pirata Obviamente Bastante, bastante preciosa Que se ve Bastante épica Muy, muy detallada, amigos Y me encanta que conserva el estilo De Sonic Adventure 2 El diseño clásico Eh Uh, amigos Podemos ir al océano, eh Miren nada más, amigos Podemos explorar el océano Aquí con Sonic Pirata Bueno, nada más podemos Ok, hay un muro invisible Hay un muro invisible Pero miren, acá Hay una cueva Oh Es de donde vinimos Esa cueva es de donde vinimos Pensé que era una cueva nueva La he confundido Pero se ve Espectacular, amigos ¿A poco no, eh? ¿A poco no, amigos? Este es un video Completo De piratas Con toda isla, eh Con toda isla No puede haber un video De piratas Si no hay una playa Si no hay una isla Y aquí podemos estar En el charquito, amigos Bueno, no es un charco O sea, es el océano Pero hasta aquí podemos llegar, eh Hasta aquí podemos llegar Que se ve Precioso Vamos a explorar acá A ver qué hay Porque al parecer Se ha extendido Este Chow Garden, amigos Podemos ir más lejos A ver Uh Amigos Vamos a explorar Las tierras Las tierras nuevas, eh Las tierras nuevas Hemos encontrado Esta isla, amigos Ok Bueno Creo que ya no queda Nada más por explorar Aquí, amigos Es todo lo que hay Si acaso Eh Nos vamos a ir Yo que sé Aquí arribita Poin 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 Ok Y hasta aquí podemos llegar, eh Oh Ok Ok Han puesto un muro invisible Aquí también Dexterity ha puesto un muro invisible Dexterity es el creador De este mod Del mod del Chow Garden Miren nada más, amigos Es que esta playita Se ve bien bonita Se ve de verdad Bien bonita, eh Me encanta, amigos Me encanta Ahora yo creo que es hora de Es que estaba viendo Estaba viendo la El agua, amigos Por eso me he salido Es hora de poner a Shadow Ya Que no hay que perder más tiempo No hay que perder más tiempo Miren, amigos Aquí ya tenemos A Shadow Pirata Shadow Capitán Vamos a verlo más de cerca Aquí está Que se ve Excelente, amigos Se ve bien Genial, eh Me encanta el diseño Que tiene Está muy, muy bien hecho Tiene muchísimos detalles Miren nada más Ese traje Tiene muchísimos detalles Me gustaría que el mod De Sonic Forces Fuera así Que nada más Le ponen la ropa Y ya Y dejaran el resto Del diseño Para que se viera Que la boca se mueve En las cinemáticas Pero bueno No Han decidido No hacer eso Y bueno, amigos Vamos a ver Aquí vamos a caminar Un rato con Shadow ¿Qué es esto? Amigos ¿Qué es esta cajita? ¿Qué es esta cajita? Amigos Que no la quiere abrir Que no la quiere No sé por qué Amigos Me había acercado Y decía que le presionara algo Pero bueno No la quiere abrir Vamos a andar corriendo por aquí En la playa con Shadow A ver Las animaciones Y todo Miren nada más Amigos Que excelente Se ve Toda la playa Amigos Toda la playa Se ve Espectacular Y la cámara Cada vez se va más para atrás La cámara Cada vez se va más para atrás Amigos Está genial Bueno Creo que ya es hora Amigos De ir a explorar Los niveles acuáticos En los niveles de playa Así que pues Venga Vamos a darle Muy bien amigos Es hora Y por supuesto Que vamos a empezar Vamos a empezar En Emerald Coast Amigos Por supuesto que sí Vamos a empezar En Emerald Coast Y luego le vamos a dar En En El acuario En el parque acuático O algo así Y miren nada más Amigos Que precioso Sigue siendo Sonic Adventure Eh Eh Así que O sea No vayan a creer Que es Sonic Adventure DX No, no, no Amigos Es Sonic Adventure 2 Con temática Pirata Amigos Y ya creo que es hora De que empecemos a correr Por aquí A movernos ya Por el Emerald Coast Eh Me voy a tomar mi tiempecito Porque queremos ver Todo a detalle Amigos Todo a detalle Espero que haya Eh Las orcas Que estén las orcas Estaría súper genial Cuidadito aquí Que no hay bordes Wow 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 Cuidado ahí Cuidado ahí Vamos Sonic Pirata Oh Wow Wow ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me estás poniendo en vergüenza Sonic Me estás poniendo en vergüenza Frente a los suscriptores Oye Me estás avergonzando Frente a los magos Amigos Wow Wow Cuidadito 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 Que no queremos caernos otra vez Porque perdemos vidas Y sean con solamente 98 vidas Vámonos a toda velocidad Oh Ok Eso funciona Eso funciona No era exactamente lo que quería hacer Pero bueno Igual funciona Eh Amigos No olviden No olviden suscribirse Si no se han suscrito Si siguen viendo este video Y no se han suscrito Pues háganlo amigos ¿Qué están esperando? Me he ido corriendo por la pared Por un segundo Por un segundo Cuidadito ahí Cuidadito Se puede buggear Se puede buggear Eso fue divertido Aquí vienen las orcas Ok Aquí no Sí Aquí está Esto es lo que estaba buscando Excelente Venga Sonic Pirata Vamos No te vayas a caer No hay orcas No hay orcas No Amigos No hay orcas Eso es lo malo de esta versión Me he quedado atrapado Ahí está Es lo malo de esta versión Que no hay orcas Amigos Solo Sonic Corriendo Y listo Ya está Y ahorita vamos a jugar Coinsado Amigos No se preocupen Vamos a jugar Coinsado En el parque acuático Que en realidad es Metal Harbor Pero con temática de parque acuático Y con el agua bastante resaltada Venga Vamos No había necesidad de ese corte O sea De ese cargado De escenario Podrían haberlo hecho continuo No sé realmente por qué Eso es Máxima velocidad Sonic Pirata A ver Quiero más velocidad Sonic Vamos No hay que desaprovechar ese ítem Que acabamos de agarrar Uy No Amigos No he agarrado el 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 Ah El checkpoint Uh Pero creo que no lo necesito Creo que no lo necesito Mientras no haga Ninguna ridiculez Como tratar de Hacer un 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 Shortcut O un atajo Porque los atajos Pueden llegar a matar Amigos Si no tienes experiencia Si no eres un pro en Sonic Los atajos te pueden llegar a matar Wuh Amigos Oh Cuidado 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 Que nos podemos caer ¿Qué ha sido eso? Ha rebotado bien extraño ¿No vieron eso? Ha rebotado Pero bien extraño Ya vamos a llegar al final Amigos Hay que tener mucho cuidado Porque no hemos llegado No hemos Tomado el Checkpoint Y si nos morimos Tenemos que empezar Todo desde cero Así que Cuidadito Ya vamos a llegar a la isla Para conquistarla Y encontrar el tesoro Obviamente no hay ningún tesoro Pero bueno Ya saben Roleplay pirata Amigos Roleplay pirata Pan 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 Ahora sigue Shadow Amigos Vamos a ver Que rango nos ha dado ¿Si? ¿Si? Me morí una vez Pero lo he hecho rápido Pero bueno Vamos a Con Shadow Amigos Al parque acuático Que sería En Metal Harbor Si no me equivoco Metal Harbor Ajá Y vamos a seleccionar A Shadow Pirata Amigos Ahora si Es hora de ir al parque acuático Que aquí dice Metal Harbor Pero Amigos Parque acuático Obviamente Solo está tematizado El parque acuático Se ve muy raro Ok ¿Qué haría ahí este? Pararararara Pararararara Uh Pa Pa Quería hacer Spinders Hace rato Pero no me he salido Aquí mucho cuidado Eso es Mucho cuidado No hay prisa No me importa Eso Yo no apunté Hacia ese Badnik Amigos Yo no apunté Hacia ese Badnik Pero bueno No importa Ok Vamos a seguir Por ese camino Pero esta vez No me voy a suicidar Wow Venga amigos A toda velocidad A toda velocidad Aquí había otro camino A ver Ah Shadow No puede hacer el bounce Juba Juba Vámonos Por aquí Shadow No puede hacer el bounce Amigos No me acordaba Que no podía hacer el bounce El rebote Wow Está muy bueno La textura El retexturizado Está bastante Bastante HD Muy detallado Me gusta El océano Se ve bastante bien Creo que se ve un poco mejor Que el original No estoy seguro No estoy seguro La verdad No me acuerdo Pero Vamos a ver Que tal está El cohete Amigos El cohete Porque somos Piratas Espaciales Ahora Vámonos Rapidinho Que se nos va El cohete Rapidinho Shadow Que se nos va La nave Ya vamos A llegar Ya vamos A llegar Y vamos A Vamos A Emboscar El cohete Amigos Vamos A Uy Vamos Vamos A quedarnos Con el cohete Y seremos Los capitanes De la nave Uy Para arriba Se nos acaba El tiempo Corre 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 Ya está Amigos Ya está Ya está Pero que Épico Amigos Pero que Precioso Se vio Esto Pero que Precioso Se ha visto Esto Y aquí Vamos Shadow Dominando Shadow Dominando Oh Estaba Esperando La canción Rock Estaba Esperando La canción Rock Amigos Wuh Wui Amigos Y hasta aquí Llega Hasta aquí Llega Pero yo creo Que vamos A escoger Un tercer Escenario Amigos Aunque ya No hay Escenarios Que tengan Mucha Agua Más que Green Forest Creo Si así Se llamaba No me acuerdo No me acuerdo Si se llamaba Así de verdad A ver ¿Cuál escenario Más tiene Agua Amigos Green Forest Y White Jungle Yo creo Que le vamos A dar A White Jungle Amigos O Green Hill Green Hill Tiene Agua Green Hill Tiene Agua Así que Vamos A darle Un rato En Green Hill Es que Amigos En Todos Los Vídeos Tiene Que Haber Un Green Hill Aquí Está Amigos Sonic Pirata Conquistando Green Hill Zone Venga Amigos Yo creo Que con esto Vamos a Finalizar El Vídeo Uy 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 Ya me lo Me seguía Ya me lo Seguía Al Pez Wow Ya me lo Seguía Al Pez Hasta La Muerte Amigos Vámonos Vámonos Aquí No Ok Por querer ir Rápido Amigos Por querer ir Rápido Pero ahora Si Como todo Un pro No No hay Que Creyeron Que iba a Saltar Hasta Allá Pues No Amigos Pues No Tampoco Tampoco Soy Tonto Tampoco Soy What What No Quería llegar Ahí Uy Cuidado Ahí Cuidado Esas cosas Se caen Mucho Cuidado Muchísimo Cuidado Ok 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 Me la estoy Jugando Bang 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 Excelente Amigos Y aquí Tenemos Nuestro Escudito Que ya Nos va A mantener A salvo Y Nos Vamos Hasta El Objetivo Amigos Hasta Hasta La Mandarina No sé Estaba Pensando En una Palabra Que no Fuera Que no Fuera Grossera A ver Y aquí A donde Ok Hasta Abajo Escudo Eléctrico El escudo Eléctrico Es mi Favorito Amigos Es mi Favorito Porque te Protege Y porque Absorbe Absorbe Anillos Es lo Mejor Amigos Es El Mejor Venga Hacia Abajo Y ya Hemos Llegado Y ya Vamos A conquistar Green Hill Zone Amigos Para quedarnos Con todos Sus tesoros Y listo Hasta aquí Dejo el video Espero que les haya gustado Ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando Un saludo A toda la gente Genial Que apoya Mi canal Comentando mis Vídeos Compartiéndolos Y dejadle su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau